Esta mañana se llevó a cabo el segundo simposium riesgo social y vulnerabilidad ambiental en donde las investigadoras Lili América Albert y Beatriz Torres-Berinstein plantearon los riesgos que existen en la sociedad actual haciendo énfasis en las emergencias químicas después de lo sucedido en Córdoba en 1991 donde la fábrica de pesticidas y fertilizantes Anaversa explotara dejando miles de muertos. Nosotros aquí en Veracruz tuvimos el primero de estos casos graves, no es que no haya habido otros y no es que no haya habido unos quizá más graves, desde luego descontando todos los de Pemex, pero aquí tuvimos el primero de los graves que fue en Córdoba en 1991 y a raíz de eso pues hemos ido viendo cómo ocurren en otros sitios, luego en Izucar, luego en Sinaloa, luego en Hidalgo, en Puebla, etc. Entonces el objetivo de nuestro simposio es empezar desde, digamos así, desde la sociedad civil a decir qué pasa con estos y qué se puede hacer de una manera propositiva, o sea no en plan de denuncia ni de queja ni nada, sino plan propositivo, qué se puede hacer para primero informar a las comunidades y segundo, pues ver qué se puede hacer para que las autoridades entiendan la magnitud del problema. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Córdoba, fue un tercio de la ciudad que quedó cubierto de estos agentes tóxicos y por lo tanto un tercio de los habitantes de la ciudad. Y en Atitalá, Hidalgo, por ahí, en Izucar, se puede decir que todo, toda la cabecera municipal. Entonces son grandes grupos humanos que están expuestos y que después del problema no encuentran una atención adecuada. Toda la zona centro, ¿no? Ustedes tienen Orizaba, tienen Estatotitlán, tienen Córdoba. Todas estas son minifocos rojos, vamos a decir, pero si usted lo pusiera en un mapa y fuera minifocos rojos, cada uno de ellos le va a hacer una manchota roja. El otro, evidentemente, es la zona de Cualsecuercos-Minyatitlán. La otra que tenemos grave es la zona del puerto junto a Viverro. Por lo mismo, porque estamos hablando del manejo de sustancias peligrosas. Entonces, el otro punto es que decíamos, cuando ya ocurrió un problema, debe entrar allí ambiente y salud, tanto municipal, estatal y pedagógico dependiente. Pero antes de que ocurra el problema, debe entrar ambiente, salud y protección civil. Debería haber una prevención. Es decir, bueno, aquí está esta, mínimamente tengo que hacer un círculo, una zona de amortiguamiento, ¿no? En el caso de malas, pues el riesgo para la población no sea de tal tamaño. Ustedes ve la planta que el 21 de marzo atrás ya tiene casas, y enfrente tiene casas. Entonces, por lo tanto, todavía las basales están un poco más lejos. Como el caso de Ana Bersa, pues es la autoridad ambiental y también las municipales. O sea, es un conjunto de autoridades que tendrían que tomar cartas en el asunto. Y en este caso, Ana Bersa sucedió hace más de 23 años, ¿no? Y lo que nos parece grave es que, por ejemplo, si usted busca, no hubo oficialmente ni siquiera un afectado por un caso tan grave. Por lo tanto, si no hay un afectado reconocido, no hay un tratamiento a los afectados, no hay un resarcimiento económico, ni una terapia, nada. Entonces, eso nos parece muy grave en un caso tan emblemático, que fue muy fuerte, ¿no? Pero hay otros que son quizás más pequeños y que están ahí, la contaminación de suelos, de alguna fábrica que se fue, ¿no? Y que está produciendo daños a la población. Parece que la población más sabe lo que hay. No hay autoridad responsable que esté tomando cartas en el asunto. Entonces, digamos, este Ana Bersa es un caso emblemático y por eso queremos retomarlo. Pero también porque nos parece que hay muchos sitios contaminados en todo México y en el estado de Veracruz, por ejemplo, somos el primer lugar en sitios contaminados. Entonces, es algo que, por el tipo de industria que se ha establecido aquí, ¿no? ¿Cuáles y qué sitios? Mire, este, hay un registro que se llama Sistema de Sitios Contaminados que lo maneja la semana. Entonces, habría que verlos cada caso por caso, pero muchos están relacionados con la industria, pues, de transformación y de extracción del petróleo. ¿Pero estamos hablando de ríos, de áreas verdes? Sobre todo suelos, pero los suelos porque es lo que es más estático, pero por supuesto que se contamina aire y suelo y ahí se difunde, ¿no? Entonces, y además otros tipos de tóxicos que son muy comunes, ¿no? Como son los plaguicidas y a lo que están los campesinos siempre expuestos y las regulaciones, digamos, a pesar de eventos tan fuertes como Ana Berta, no fueron un parteaguas para cambiar la regulación. Sí. Y hay otros que todavía no suceden o que están latentes y que no sabemos, por ejemplo, el caso de Laguna Verde. Sí. O sea, eso es muy importante, ¿no? El caso de Laguna Verde y si se va a agrandar, si se va a ampliar, ¿qué vamos a hacer? También está el rumor de que quieren hacer un cementerio con residuos cercanos a Laguna Verde. Sí. Ajá. Entonces, este tipo de cosas, el nuevo boom de mineras, ¿no? Especialmente las del cielo abierto y los residuos en manejo de arsénico. Bueno, o sea, hay muchísimos puntos que habría que tocar y que llegamos, este es el intento de este simposio, llamar la atención, retomar a Ana Berta, pero también mirando hacia adelante, como tomarlo como una experiencia de aprendizaje. Esa es nuestra propuesta. Claro. Aquí mismo tenemospperware. Están vueltas. ¡Gracias!